suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partido que tenemos esta noche de vida o muerte en montjuic contra el parís saint germain vamos a por ello pues bien con el 1 terstegen con el 2 joao cancelo con el 4 ronald araujo con el 5 y migo martínez con el 7 farran torres con el 8 pedri con el 9 robert levandoski con el 11 rafinia con el 13 inyaki penia con el 14 joao félix con el 17 marcos aloso con el 18 olio romeu con el 19 vito roque con el 21 frinky de jong con el 22 ilka y gundo gan con el 23 jules kundé con el 26 astralaga con el 27 la minyamal por el 30 marcasado por el 32 termín lópez por 33 cubar si 48 margeu y por último con 39 héctor ford y ahora vamos con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado xavi ayer previo al partido y contra el psg el eganese ha vuelto a hacer un llamamiento a la ficción para que montjuic sea esta noche una auténtica caldera vamos a por ello hola xavi aquí amén es martí de la vanguardia demà tornarà a barcelona a montjuí que ben belé no sé com t'esperes que la gent l'acollirà i si has pogut parlar amb ella aquests dies gràcies no el vaig saludar abans del partit no he pogut parlar m'han dit que em va buscar a final partí però no va ja estava estava liat bé la gent doncs que demostri el que el que li sembli no per això per això és el públic veurem veurem puc avançar res i víctor martí d'agència fm jo et podria preguntar sobre quina importància li dones en el partit de demà l'aspecte emocional sí molt important en eliminatòries del cara o creu controlar les emocions controlar el temperament evidentment una expulsió per exemple ens marcaria molt el partit ens hem de controlar molt i amb pilota sobretot tenir la pilota ser protagonista se'ns costarà perquè ells apreten l'home i serà molt difícil però hem de mostrar la millor cara i la millor personalitat de l'equip per tant sí l'aspecte emocional és també una de les claus de l'eliminatòria sí o bona tarda això un poc de món deportivo bona tarda després de guanyar 2 a 3 li agradaria que la UF canviés el relament i valgués doble els gols a camp contrari? sí o triple clar ja posar-los a canviar ja seria però clar no és el cas amb això hem tingut desgràcia però bé sabíem sabíem la normativa abans de començar-la una llàstima però bé sí que portem un gol d'avantatge que per mi és molt i més més que això la victòria ens va donar crec que moral confiança per donar-nos compte que podem competir contra un dels millors o dels que considerem nosaltres un dels millors equips del món en aquests moments hola Xavi bon dia hola javier Rodrigo de l'equip què cambia jugar en Montjuïc i no al Camp Nou un partit d'aquestes importància? bueno por això digo que se tiene que que parecer muchísimo el ambiente del que teníamos en el Camp Nou mañana el de Montjuïc ya dije que mañana tiene que ser una caldera necesitamos a la afición habrá momentos difíciles habrá momentos donde el PSG nos hará sufrir no hay ninguna duda ya nos lo hizo en el partido de ida y bueno en eso tenemos que ser un equipo afición futbolistas todos tenemos que sumar para intentar pasar a semifinal es un partido muy importante para para el club pero evidentemente cambia el escenario no es no es el mismo pero seguro que la afición hace que se parezca mucho como se nota que Xavi sigue muy molesto con Dembélé ya vamos con lo más destacado la rueda de prensa que ha dado Luis Enrique ayer no tiene desperdicio vamos a por ello hola Luis Alberto Hernández de Televisión Española el otro día dijiste que no conocías al Xavi entrenador que lo conocías como compañero y como jugador por haberlo entrenado después de haberte enfrentado a él me gustaría saber qué opinión tienes del Xavi entrenador como entrenador rival y qué recibimiento esperas mañana por el parte del público del Barça el recibimiento por parte del público del Barça lo ignoro pero solo puedo decir que me preocupa Cero porque siempre he sido muy bien tratado aquí muy querido me siento un culo de más pero no se trata de cómo me tratan a mí aceptaré de muy buen grado lo que sea yo me comportaré como un profesional para dar lo mejor por el PSG y con respecto a Xavi como ya lo sabía y es evidente que no soy nuevo en estas lides cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi yo dije que no conozco al Xavi entrenador sigo sin conocerlo no lo voy a conocer nunca porque yo ya no no me va a poder entrenar también dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara pero eso no no vende ni interesa interesa la polémica que ya lo sé no pasa nada yo hice mi reivindicación la mantengo porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión no la cambiará y vuelvo a decir me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado igual que Pepe Guardiola igual que Luis Arragones igual que muchos entrenadores que no tuve la la fortuna de entrenar cuando era jugador del resto sigo diciendo lo mismo ya no me va a poder entrenar no voy a tener la oportunidad porque para conocer a un entrenador y yo quiero conocerlo desde dentro en las charlas en la estrategia en la preparación del partido no tengo ninguna duda que Xavi es top ninguna duda y los resultados la malan Buenas tardes Mister Álfeno Mantiene Zonda Acero has hablado del componente emocional yo me imagino que el partido no cambia mucho por el resultado de la ida porque los dos equipos tenéis un estilo de juego muy definido pero saber la ansiedad que puede tener el Barcelona si se le complica la cosa para vosotros es fundamental traspasarle esa presión como has dicho y que en un momento dado ellos se vean más exigidos algunas veces durante el mismo partido por ejemplo en París hay momentos del partido en el que nosotros fuimos netamente superiores a excepción de 25 minutos que el Barça nos metió en nuestra parte el terreno tiró 3-4 cornes nos hizo el gol ese fue un momento delicado para nosotros luego la segunda parte volvimos a ser superiores pero luego en un córner le dieron la vuelta al resultado hay fases durante el partido en las que cuando uno está sufriendo le cuesta esto puede ser una ventaja cuando juegas como local pero también se puede convertir en una en una losa en una carga seguro que mañana será un partido complicado para los dos con el objetivo que tenemos los dos de pasar porque tenemos esa necesidad y esa ambición y bueno creo que en definitiva espero que sea un gran partido de fútbol a mi la verdad es que Luis Erique me cae de puta madre culé de pura cepa gran entrenador grandísima persona pero no estoy de acuerdo con él esta vez el Barça fue muy superior al PSG en el parque de los príncipes o sea a salvo los 10 minutos de la segunda parte del PSG el Barça fue superior no lo siguiente y ahora se vamos con el temazo principal última hora Kylian Mbappé paraliza la Champions con este bombazo que acaba de anunciar con el Barça fuentes parisinas muy importantes aseguran que en el entrenamiento de ayer del PSG en Barcelona Kylian Mbappé ha vuelto a decir textualmente a Luis Erique y a sus compañeros del Paris Saint Germain que va a hacer otro partido como el que hizo en el 2021 del Camp Nou y que nos va a marcar otro hat-trick y las mismas fuentes van a más afirman que Mbappé les dijo también que está más que convencido que el PSG va a echar al Barcelona esta noche de la Champions League os digo una cosa jamás he tenido en mi vida tantas ganas de aplastar a un equipo como las tengo con el Paris Saint Germain ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos